hola hoy les tengo un nuevo vídeo de compras completas que hice para decorar la agenda entre las cosas que compré compré guachitei papel decorativo stickers lo que compré algunas cosas las compré en michael's otras en hobby lobby y las otras las compré en target así que vamos a empezar voy a empezar por lo que compré en target compré estos stickers de letras es más ahora para pascua que traen diferentes colores pasteles esto me costó un dólar donde tienen la área que cuesta un dólar dos dólares hasta tres y tiene un poquito de volumen no son completamente flat tiene un poquito de volumen las letras así que me compré estas letras también me compré este stand super cute super bonito de un gatito bueno para mí es un gatito puede ser un gatito y también me compré estas huellitas y también me costaron un dólar tan súper bonita ahora voy a pasar a michael's voy a empezar con esto que me compré en michael's que son unos guachitei que son de diferentes colores lo que me gusta es que son que tienen un dispensador de cinta que lo puedes arrancar no necesitas la tijera para usarlo lo voy a abrir con ustedes para verlo mejor porque así con el plástico no se ve bien sacas el pedazo de guachitei que vayas a utilizar y lo arranca eso es lo que me gusta de este dispensador y tiene diferentes colores tiene un rosa aquí tiene un naranja bien suavecito amarillo verde azul morado gris y blanco y lo otro que me compré en michael's es este papel decorativo está súper bonito muy floral aquí tiene palabras las flores déjame sacar unos cuantos para que lo vean aquí tiene uno que dice love que lo puedo recortar y utilizarlo para la agenda también tiene este diseño súper bonito lo que me gusta este papel decorativo que en la parte de atrás tiene diseños también si no quiero utilizar este puedo utilizar el que tengo atrás lo que me gusta que trae dos iguales porque a veces te trae uno de letras nada más y pues si quieres utilizar más no puede también me compré este juego de tijeras pues trae pequeña mediana y grande que es muy útil porque a veces quiero utilizar una tijera pequeña y no tengo también está súper bonito porque trae un rosita y el azul está súper cute también tengo este papel decorativo está muy bonito muy floral ahora que viene la primavera lo único malo de este papel es que en la parte de atrás no tiene decoración simplemente es blanco y el otro papel decorativo es este aquí hay unas pequeñas muestras del papel decorativo que viene en este libro también está súper bonito no sé me encantan la combinación de negro con flores me gusta mucho lo voy a mirar para que vean mejor el papel decorativo ahora voy a pasar a hobby lobby en hobby lobby compré unos cuantos guachiteis me compré este guachiteis súper bonito que tiene unas flechas doradas otras rosadas y este print aquí azul lo que me compré es este papel decorativo que trae tarjetas cuadrados y partes de piezas que están súper bonitas porque ya vienen recortando no lo tienes que recortar lo que me gustó de este papel es que en la parte de atrás también está decorado se lo voy a mostrar rápido tiene la cámara en un lado y si tú lo volteas el papel también está decorado que es súper útil si lo quieres utilizar para poner en el medio de la agenda o hacer prestos personales para por ejemplo hacer un álbum lo puedes utilizar está súper bonito este también y en la parte de atrás también está decorado y así son todos tan súper bonito este me costó aquí está el precio 5 99 está en especial les voy a enseñar los guachiteis que me compré me compré esto que son de cupcakes y este rosita con puntitos blancos que están bien transparentes casi ni se ven los puntitos vamos a ver las bolitas son transparentes no son blancas y este de copy que también es transparente también compré este para el san patricio de para decorar la semana de san patricio que trae la hoja del trébol también me compré este porque me gustó mucho el tej decorativo este que es dorado con blanco y estos venados que están aquí negro están muy bonitos es de los tres decorativos que tienes que sacar la parte de atrás y pegarlo y el otro es este de venado me gusta mucho porque es la combinación de dorado y negro está muy bonito y este es el de venado también me compré estos dos guachiteis son los últimos que me compré este tiene unas flechas blancas y el fondo es negro está súper bonito porque ahora se está usando mucho las flechas y me gustó me llamó mucho la atención por eso también me gustó que es negro y está súper bonito porque es negro no simplemente es un tape negro nada más este con las flechas y este que tiene unas banderas que el fondo es negro con las banderas blancas o blancas no transparente también me compré estos stickers que también tenían un 50 de descuento en algunos stickers este estaba en $2.49 y este tiene flamingo me encanta la decoración de negro con dorado verde menta está muy bonito este está lindo que dice love con las flechas también cogí este de bicicleta no sé me gustó mucho porque se ve un poquito vintage la bicicleta tiene bicicletas rosadas azul por aquí también tiene estas bicicletas amarillas esto es sticker decorativo que es más vintage está súper bonito esta corona esta chica que está aquí la bicicleta el pajarito también tengo esto me fascinan las cámaras y es como que cuando veo una cámara me gusta y tengo este sticker que tiene cámara está un poquito vintage también estos stickers este está súper bonito como una polaroid con las manos en forma de corazón y también me compré estos stickers estos son en forma de triángulo trae dorado un poquito rosado aquí claro dorado con glitter y en la parte de atrás también trae stickers a la frente y atrás estos están muy bonitos que son flechas también dorado y un poquito de verde menta igualmente en la parte de al frente y en la parte de atrás trae stickers estos son diferentes tamaños de flechas más pequeñas y más grandes esto ha sido todo por el vídeo de hoy guaylos cuídense mucho manitas arriba si les gustó compartan el vídeo con sus amigos abajo no se olviden suscribirse a mi canal cualquier duda cualquier pregunta me la pueden dejar por mis redes sociales que tengo twitter tengo instagram también tengo facebook así que nos vemos en la próxima bye bye estoy ahora midiendo cada extremo del papel que voy a utilizar algunas las voy a pegar abajo y otras las voy a pegar en el medio del rectángulo que recorte y también la voy a pegar en el medio del rectángulo siguiente entonces